¡Está viva! ¡Está viva! Gritó el hombre con una mezcla de horror y felicidad. Lo que los asistentes a la vela presenciarían, no se lo hubieran imaginado ni en sus peores pesadillas. Héctor era un exitoso ejecutivo financiero que trabajaba en uno de los bancos más importantes del país y estaba a cargo del Departamento de Inversiones Inmobiliarias. Desde pequeño había sido un niño muy inteligente. Los números lo habían cautivado en una extraña fascinación que muy pocos niños de su edad compartían y que a medida que crecía lo fue inclinando hacia la carrera universitaria que había escogido, la que le había permitido obtener el puesto del que ahora gozaba y que tanta satisfacción había provocado en sus padres, pues ellos siempre soñaron en que su único hijo fuera tan exitoso como lo era ahora. El padre de Héctor era un arquitecto de renombre que había triunfado en la vida. Su esposa era una cirujana que tenía una adicción enfermiza a la ruleta. En varias ocasiones había sido internada en programas de rehabilitación para jugadores compulsivos y en todos esos había fallado miserablemente. El poder seductor del ambiente de los casinos, la adrenalina que producía el sonar de la pelotita sobre el redondel de la ruleta en su rápido viaje circular, el ruido de las fichas al ser obtenidas en cada tiro ganador, el rumbo de ellas cayendo sobre el contador metálico al ser canjeadas en la caja. En fin, aquella atmósfera la tenía atrapada y lúsea. Se sentía como pez en el agua en aquel ambiente. Esa era su vida y como habían probado los fracasos de rehabilitación, moriría como pez en el agua si se le privaba de ese gozo. A Héctor le martirizaba ver a su mamá en aquella condición en la que la suerte y el juego eran sus amos y señores. Él era capaz de cualquier sacrificio para poder ver libre a su madre de aquel azote. Leonor era una humilde muchacha conserje que trabajaba en el mismo banco en el que trabajaba Héctor y que se habían conocido, pues ella limpiaba su oficina todos los días y sus maneras tiernas y cálidas habían robado su atención. Leonor, a diferencia de Héctor, venía de una familia muy, muy humilde que vivía en la parte marginal de la ciudad y no había gozado de las ventajas de su pretendiente. Ella había ido a la escuela, pero no había podido terminar su primaria y aunque podía leer y escribir en cierta fluidez, se había visto forzada por la pobreza en que vivía a cambiar el lápiz y el cuaderno al que tenía derecho por su edad por el lampazo y la plancha, propios de la adultez pero que tuvo que tomar prematuramente para poder apoyar el escaso y delgado ingreso familiar. Cuando cumplió los 20 años, decidió que era hora de regresar a la escuela y completar lo que de niña no había podido hacer. Se inscribió en la escuela nocturna y se embarcó completamente en su nuevo proyecto, lograr terminar sus estudios. Héctor notaba que Leonor cuando limpiaba su oficina siempre estaba murmurando en voz baja. Él creyó que tal vez elevaba una oración o recitaba algún poema o tarareaba alguna melodía de una novela o alguna película. Leonor repasaba en voz baja la lección de esa noche, la tarea que sería evaluada o las tablas de multiplicar que serían preguntadas a todos los alumnos. Ese sentido de superación provocó en él una profunda impresión. Ver a aquella pobre joven esforzarse de esa manera cuando la mayoría de las otras personas de su edad hubieran renunciado a superarse y optado por casarse y tener hijos. Esta joven es distinta y diferente. Pensaba para sus adentros Héctor. Poco a poco comenzó a acercarse a ella y entre más lo hacía, más se sentía atraído. El amor brotó y no pasó mucho tiempo para que decidieran unir sus vidas en matrimonio. La noticia del matrimonio de Héctor con una muchacha humilde, sin patrimonio ni apellido, cayó como una bomba para sus padres, especialmente para su madre, doctora que tenía aires de apellidos y aristocracia. Ella no lo aceptó. Rotundamente no. Te prohíbo que te cases con esa, con esa, esa muchacha, con la que te has encaprichado, que la llamas tu futura esposa y que cuando se te pase la emoción, la dejarás, pero no sin antes ella te quite tu dinero. Fue la respuesta que le dio su madre cuando Héctor le planteó sus planes de casarse. Los prejuicios sociales son un grave defecto que tienen algunas personas y que evitan que puedan apreciar la verdadera esencia de las personas. El valor de una persona no está en lo que ésta posee o no. Está en la calidad de su carácter, en la bondad de sus acciones y en lo correcto de sus ideas. Contra la oposición obstinada de su madre y el disgusto amargo de su padre, la joven pareja llevó a término su disposición de casarse. Poco a poco, el padre de Héctor fue acomodándose a la idea y aceptando la nueva situación, pero su madre era un asunto completamente aparte. Cada día que pasaba, su obstinación contra Leonor no hacía más que aumentar. Al mismo tiempo, su fuerte adicción a la ruleta se mantenía tan fuerte como siempre. Y en ella se gastaba todos los recursos que ella producía con el ejercicio de su profesión, de la que obtenía muy buen dinero, pero del cual ella disponía de manera absoluta. Pues su esposo, para no llevarle la contraria, y ya que su situación financiera mejoraba día con día, se hacía cargo de todos los gastos relacionados con el hogar. El mantenimiento de su viso de juego se hacía cada vez más difícil. Perdía grandes sumas de dinero y cuando por efectos de azar tenía alguna racha ganadora, a esta le seguía un sinfín de pérdidas que hacía que su situación no hiciera más que deteriorarse cada vez más. Sus deudas de juegos la asfixiaban y estaba a punto de perder la casa en la que habitaba con su esposo y que habían hipotecado sin que éste se enterara. Leonor se trataba en el hospital donde su suegra elaboraba una profunda anemia de la que había padecido desde sus años de adolescencia, lo que también le había provocado problemas con su riñón, que le hacían necesario se sometiera a un procedimiento quirúrgico que aunque ameritaba operar, no era considerado riesgoso. La madre de Héctor se enteró de la situación. La jugadora compulsiva sabía que la estadía en el hospital de su nuera estaba programada para dentro de tres meses y entonces comenzó a tramar un plan. Fingiendo aceptar a su nuera, se acercaría a la pareja, trataría de establecer amistad con ella y convencería a su hijo de comprar un seguro de vida para su esposa por una suma cuantiosa. Cuando su nuera estuviera internada, ella que tenía acceso a todos los rincones del hospital por laborar allí, inyectaría en la cánula del suero una sustancia mortal para asesinarla. Cuando su hijo cobrara el seguro, se aseguraría de tener acceso al dinero. El día de la operación llegó y cuando Leonor fue trasladada a la sala de recuperación, la malvada suegra puso en marcha su macabro plan. Deslizándose por los pasillos del hospital donde laboraba, se introdujo en la habitación y discretamente inyectó en la línea de suero que su nuera tenía colocada en el brazo un fármaco que provocaría su muerte. Terminando estaba de esta acción cuando Leonor sintió la presencia de una persona, despertó de su leve sueño en el que estaba, alcanzando a ver que la doctora retiraba sus manos de las líneas. Ella no consideró que aquello fuera malo y la saludó. Más tarde, al llegar su esposo a visitarla, ésta le comentó la visita de su madre. Héctor se retiró a las 4 p.m. y Leonor sufrió un desvanecimiento profundo a las 5 y 15. A las 5 y 45, después de una lucha por resucitarla, se le informó a Héctor que su esposa había muerto. El dolor y la desesperación se apoderaron de él. La vela y los arreglos en el cementerio se llevaron a cabo. Ahí, sola y rígida, se encontraba el cuerpo ya sin vida de su amada esposa. No podía creer lo que había pasado. Héctor quería verla una vez más antes de partir a la sepultura. Entre llanto y sollozo se levantó. Se dirigió al ataúd y acercándose tiernamente, la besó en la mejía. Un escalofrío eléctrico recorrió toda su columna vertebral al percibir la piel de su amada caliente. La quedó viendo profundamente y al tocarle la mano derecha para verificar lo que había sentido en sus mejillas, exclamó un profundo grito que estremeció toda la sala. ¡Viva! ¡Está viva! ¡Está viva! Nadie podía creer lo que sucedía. Leonor estaba viva. Se inició una investigación policial y hospitalaria para determinar qué había sucedido. Todo quedó claro rápidamente. La asesina fue descubierta con todos los detalles. fue arrestada y condenada. El vicio, el descontrol, la maldad y la codicia habían atrapado a aquella mujer y ahora pasaría el resto de su vida tras las rejas. de su vida. ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva! ¡Está viva!